Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Y nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas Y pienso evitar Un roce secreto De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Oh 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 ¡Gracias por ver! No le enviaré De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda 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 Nada más queda